¡Más adelante, triple A sin límite! ¿Quién sigue en la lista de afectados de la hermandad? Extreme Tiger acompaña a la 187 cuando se midan a la legión extranjera. Chessman, Alex Kostloff y Conan, que les tiene una sorpresa. La gira de las estrellas triple A sin límite. Se presenta en programas grabados para la televisión. El domingo 25 de julio a las 6 de la tarde en el centro Banamex de la Ciudad de México. El jueves 29 de julio a las 9 de la noche regresamos a Toluca, al gimnasio Agustín Millán. Mientras que el viernes ya de agosto, 6 y de agosto a las 9 de la noche, el escenario, la plaza de toros El Relicario. Los boletos ya están a la venta. La forma de luchar de las estadounidenses y de sexistar ya la tienen muy hecha. Son auténticamente una planadora. No han permitido que hagan nada ni Fabio Apache ni las nipones. Sí, exactamente. No les han prestado el cuadrilátero para nada. Ahora la situación, Fabi ya sabe. ¡Eso es! Aquí está conectando. Pues ya lo decíamos. Ahora sí, Fabi y sus amigas, las japonesas, tomando ahora las riendas de la lucha, Jesús. De hecho, así debe ser. Entonces, Meiko y Chicago se unen al ataque. Fabi Apache está sometiendo a Sexistar por breves instantes y a base de simplemente patadas. Con ese desprecio que tiene Fabi por Sexistar, debido a la rivalidad que ha surgido entre ellas, no solamente por el campeonato, sino por muchas otras, o muchos otros desencuentros que han tenido en cuadriláteros ajenos y propios. Ahí viene Meiko. Bien, con ese giro, castigando con la pierna, directamente a las cervicales. Deja por el momento sin poder continuar la batalla de Sexistar. Patadas en cascada para castigar a la Regio Montana, ahora tejana de la Legión Astroquera. Ahí tienen ahora a Chicayo. ¡Qué espléndido! ¡Qué espléndido! Oye, ya demostró Chicayo, ¿eh? ¡Qué forma de conectarles a esas patadas! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡A tuve a patadas! ¡No te vas a ir, hombre! Tienes que reconocer la clase de Chicayo. Con una patada yo no te la compro. ¿No? Pues déjala, déjala nada más que se desenvuelva. Mira, por ejemplo, a esta Jennifer Blaine, si no ha estado yendo el tren y el tren y el tren, ya se hubiera regresado a su casa. Venir a la lucha mexicana es otra dimensión. Rain, por ejemplo, declaraba que prefiere mil veces luchar contra mexicanas. Aquí está la reacción de las japonesas. Vamos a ver, no por una patada, mi sugerencia, por varias intervenciones, ¿no? Sí, vamos a dejarla. ¡Va, mira nada más! ¡Ve, nada más! Ahí nada más se deja caer para que sienta. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! Pásenla, adentro. Pásenla que están cenando. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más esto ya! Esto ya cambió la decoración perfectamente. Así queríamos ver a Fabi Apache. Fabi Apache tiene el coraje, tiene el temple. Es una gran luchadora, mira. Sí me están sonando. Fíjate nada más la similitud que hay entre la lucha de Fabi Apache, Chikayo y Meiko. Son muy similares para atacar, muy similares en cuestión de castigar. Y todo esto se debe a la gran influencia que tiene Fabi Apache. ¿Lo Meiko ya se había muerto en el altamar? No, no, no. No, ese es Keiko. No, este es Meiko. Ah, perdón. Meiko, la japonesa Satomura, Chikayo, Nagashima. ¿Qué tercia formaron con Fabi Apache? En el contraataque se van recuperando terreno. Artur. Están regachos. ¿Quién? Son las ejecuciones. Mira nada más en cambio las gringas locas dos. Casi dejan fuera a la dama Apache, Fabi. Que está trundiéndose hoy con Jennifer Blade. De la gente le grita a Fabi en este hermoso escenario. Y si le está ejecutando la danza del Yo No Fui. Y aparece Cristina Bonnery. Esta mujer que es bárbara. Y mire, da más del puro cuero que le ayudo. Ándale. Métase. ¿Qué ligando con el albañil? ¿Qué? Le va a dar una orden, Artur. Quítate, le va a dar. Ya le dio como 20. Es que estaba ya el tremendo. El panadero. Pero la tienen que meter. Fíjate que ella no parece ser... Le están ordenando que le pegue a su hermana. Y que ella se pega. No. No le pegue. No, no, Mari. No. No importa lo que pase. Tú no le pegues a tu hermana. Claro. No, 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 no. Una cosa es pagar una apuesta. Y otra cosa es golpear a su hermana. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Regresa Chicayo. Y también Meiko. Se llevan a Cristina. Estrellarla al otro extremo. No obedeció. No obedeció. No obedeció. No, no obedeció. Y si Mari no obedece, yo me voy a encargar de que haya un asalto. En el cuento. Uno, dos, tres. Señoras y señores. No. Aquellas a Popan. ¿Y quién festeja la casa? Están festejando que no importan lo que pasen y lo que tengan enfrente. La servidumbre no puede estar festejando. La servidumbre puede festejar. En este país hay libertad, Arturo. No estamos en Arizona, donde tú naciste. Ah, no. Naciste en Pantitlán. Debería para... No está rozándome con esa luz, man. Señoras y señores, felicidades a Pabia Pache. Y también al orgullo de Mari Pache. Vamos a una pausa en lo que castigan a Andrés Maroña. Señoras y señores, esto es Lucha Libre Triple A Sin Límite en Zampopan, Jalisco. ¡Vamos adelante en Triple A Sin Límite! Los tres pilares del ejército triple A le declaran la guerra a la reciente y formada era Dorian Roldán, Carlos Santiago Espada y a los perros del mal. ¡Hay que esperar lo inesperado! ¿Qué onda, Cris? ¿Cómo estás? Estoy muy contento de que estemos formando otra vez equipo. Porque como hermanos, tú sabes que tenemos gran capacidad. Nada más que te he notado un poco distante conmigo y con el elegido. No sé qué te está pasando. Mira, Alan, el que está diferente eres tú. Esto es gracias a puros errores que se han cometido por tu actitud y la de tu amiguito el elegido. Es que así es la lucha, Cris. Hay muchos errores y todos somos seres humanos y cometemos muchos errores. Pero somos un equipo, además... Eso no es cierto, carnal. Tú lo sabes. A ti antes lo único que te importaba era ganar. Y nosotros subimos al RIN a ganar. Y ahorita nada más le estamos negando, cariño. Entiende, Cris, que Triple A está pasando por un momento muy difícil. Y nosotros tenemos que estar unidos porque somos ejército Triple A. Acuérdalo. Acuérdate, acuérdate. Yo no estoy muy contento con eso, cariño. Y yo voy a subir al RIN a hacer lo único que quiero hacer, güey. Que es ganar. Pero vamos a ganar. Esta es la presentación más esperada de la función. Presentando a dos auténticos atletas, pero con personalidad. Dos grandes luchadores, pero con un corazón indomable. Dos estrellas de la lucha profesional, pero que pronto se van a convertir en leyendas. Presentamos a Dark Cuervo. Y para acompañarlo, qué mejor que un hombre internacional, siempre triunfador en el Japón. ¡Aquí está Dark Cuervo! ¡Un, dos, tres! Será que me ya encontré La voz es de su lugar Que me ya no me pasé Cuando las voy a contar Me ya me enamoré Los hermanos Alan y Crisesol lucharán a ganar una caída Y arriba ¡El Tirante! Que es Legión Extranjera Que se baje el Tirante Ya, Alfoncito, tranquilo No, que se bajen No, que se bajen los Tirantes No dije que se bajen No dije... Bueno, vamos Mira, la razón por la cual la secta se fue encima de Chris y Alan Stone Es porque es una lucha de revancha Efectivamente, San Luis Potosí se encontraron, como tú lo sabes Y sabes el resultado perfectamente Que Arturo no se quiere acordar de ese resultado No, 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 pero ¿cómo no me voy a acordar? Si perdieron los hermanitos Por culpa de Chris De el finger que le dio a Arturo A la escoria Le dio esos dedos Acuérdense que ya van dos semanas Tres, creo, dos Primero por culpa del elegido Y luego por culpa de Alan que pierde Chris Stone Y por más que haya regresado este turno Y los guapos caen como pasajeros de Microbús ¡Qué bárbaro! Decíamos, señoras y señores La primera fue por culpa del elegido que le dieron duro a Chris La primera por placer Y la segunda fue por culpa de su hermano ¡Es la repetición! ¡Vaya manera de caer! ¡Terrible! Bueno, pues hoy esperemos que les vaya mucho, mucho, mucho mejor Les vaya mucho mejor a los hermanos Stone Porque llevan una racha de dos perdidas Cero ganada, cero empacada Aunque no me quedan muy claras, eh